El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes que el Estado alcanzó el pico de la pandemia del coronavirus, con más de 10.000 muertos y cerca de 196.000 contagiados. Cuomo, además, aclaró que aún no flexibilizarán las medidas de distanciamiento social ni reabrirán la economía, un tema por el que él y otros gobernadores vienen enfrentándose con el presidente estadounidense Donald Trump. Mientras Trump dice que él es el único con autoridad para reabrir la economía y ordenar el retorno a los espacios públicos, Cuomo y otros gobernadores de la región noreste del país se unieron para planificar una salida conjunta y ordenada cuando las cifras de la pandemia se nos permita. El balance between the state and the federal, that magnificent balance that is articulated in the Constitution, is the essence of our democracy. We don't have a king in this country. We didn't want a king. So we have a Constitution and we elect the president. Estados Unidos, con cerca de 600.000 casos confirmados y más de 23.000 muertes, es el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, según los registros de la Universidad John Hopkins.